y la verdad es que es difícil un poquito difícil estoy jugando en modo normal la verdad es que tampoco me he puesto un edificio a ver como estaría, pero a mi sencillamente me lo merece todo difícil y sobre todo porque no puedo invertir mucho tiempo en hacer más de las cosillas que tengo bueno venga vamos a ver, aquí vemos al pollo este que es el hilo, de Naku, de gravio, de trevo y está aquí poseído por tocar, de adentro y lo está brindando como veis, pues ha trabajado alinearlo, pues es un tipo de maquillaje de gasto que se ve que tengo mucha potencia de gratis, pero como que a reír y aquí la derecha, tiene un brazo ahí, a ver si fuera Gumer que coño, otra vez tío, es que... que lanzazo, bueno, siempre es una tira espada para detectar, recuperar... una botella de la mira y me cuesta... un poquito... jajajajaja jajaja jajajaja le quito la venta, que le bajo la me deja el wineter, me deja el winter, opportunity oh.... laía es inter predicted Y me quedo en el segundo Se me quedó en la venta Me quedo en la venta ¿Dónde vas mal? No me vayas, Dax Se está terminando... ... la conexión... ... yo que sé, pero... tengo la gente, y no hay otra vez me manda la vida y me da otra vez otra vez para jugar un final o un monstruo complicado hay que llevar armamento os lo digo que hay que llevar lo que es el tema de herida y llevar un instrumento como estos podemos utilizar lo que queramos pero yo prefiero llevar y tenemos vamos a coger una puñetera de esto y vamos pero es que me da coraje ¿Quien maneja? ¿Quién maneja? ¡Hombre! A mi te cansa, a mi te cansa Me han enganchado otra vez tío y que me engancha a este pollo ¿Puedo ver? ¡Venga en verdad leí! ¿Puedo tomar? ¿Ya está? La verdad es que es complicado tío No tengo que chacar que es complicado No creo de tanto y ¿Puedo tomar? Y ¿Qué? ¿Oye? No. ¿Qué? Yo no sé cómo será muy difícil pero si aquí te quita vida el modifico no te quiere ni contar ¡Ahhh! 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 ¡Qué más joder! ¡Ahhh! 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 ¡Y he cansado! Y es que... No tiene sueño la altitud es normal ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh! No me quieras dejar que... aja... dejame tocar... ¡Ahhh! 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 Desde luego que al final no es como la primera parte, la primera parte final es más complicada pero me da una... no sé, a mi me gusta mucho la primera parte final, este final la han puesto demasiado fácil en comparación, vamos a ver, que es una cosa un poquito de... repitiéndolo varias veces, pero que se lo haces fácilmente, apenas te toca al final de la primera parte, que era muy complicado con el anullo, de lo que es... de la magia hay una que me ha sorprendido, pero bueno, yo... y... no me gusta, pero no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta bueno, yo digo una cosa, esta juego se parece un nuevo, lo único que no le veo bien, sino el tema de el problaje y del idiota, ya todo el diablo am every single, porque es una de los paises que consume más juegos del mundo vale... vale... un... hay de su lucho juego tiene... esta... esta en marketing este producto se vende mucho en España deberían de ponerlo muy bien un puntero y tiene más parión pero si tengo que ir por medio es tu hijo que es algo ¡jajajajaja! vale... esto depende de la política de la que la empresa está en nuestras antenas lo que viene a poner nadie bueno, aquí estamos esquivando vamos a ver... tira... tira otro tira otro avanza otra spada, no sé ¿qué será esto? está cansado para que lo sepáis, es la primera vez que la he grabado y es la primera vez que he llegado con Murcia o sea, que no la he repetido no la he repetido el sueño es que no puedo el sueño ya viene todo un fondo abajo no me me han hecho otra vez me he quedado uuuh cae mi pinche me dio, me dio, me dio y por eso cuando me enterecha mucho quiere llevar de llevar de llevar de llevar todo esto porque es que esto no quita nada, hay que cambiar el látigo hay que dejar el látigo hay que dejar el látigo ahora nos lo hemos cargado aquí ya la poseído arriba esto me ha generado a ver y vamos la 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 Tell your son to destroy me. You don't know me, Satan. Aquí le tomo... Le mando. Pero va a decidir. Pero ya lo va a decidir. Le mando. Le mando a la mancha y... Pinchado. Por segunda vez. En la primera parte lo va a ahogar. Y ahora por otra vez. Pinchado, pinchado, mucho. Muerto. Y ahora pues... Qué mala cara que te ha puesto el Satan. Malita y cara, eh. Wow. Te ha extrañido, colega. Bueno, bien. Vamos a ver. Aquí está el hijo. Wow. Preciosa la cámara. La cinemática está muy chula. La cinemática está muy chula. Para el Xbox One anterior, es una baza. Aquí está. Está cayendo. Así, ahí está. Aquí está ahí. Buena a tu cuadre. Es la primera vez que he llegado al final, no he llegado jamás Vamos, vamos, venga, vamos Esto es el sol El sol te fulmina, colega Vamos Aquí ve algo del espejo, pero no se sabe que es Bien, está mirando y lo deja pasar de destino, aunque él ha visto Voy a parar el castillito o a dormir, que estaba cansado Ahí vamos, colega La verdad es que la historia es chulísima, la historia está muy bien y luego es la primera A ver en este juego, en esta saga, que utilizamos poemas, los personajes de Dracul Cosa que yo hubiera mejorado mucho más lo que en las técnicas, las técnicas no, pero le hubiera cambiado la armada, le hubiera puesto más, o sea, que hubiera sido más potente No tan limitado Es que es cosa de esa, aquí le he, cada uno que pueda poner su historia Señores, yo le daría un 9, a pesar de lo que he circulado por internet, pero yo le daría un 9, este juego lo merece Bueno, hasta otro amigo Chau 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 Gracias por ver el video.